Música Mañana, mañana cuando salga el sol Si te acuerdas que yo fui tu amor Que me dejaste solo en el mundo Sufriendo la pena de un amor profundo Música Mañana, mañana cuando salga el sol Y te encuentres arrepentida Por lo que le hiciste a mi vida No tengas miedo, sigue tu camino Que nadie sabe lo que está en el destino Que nadie sabe lo que el futuro traerá De mi parte Yo te deseo lo mejor Salud, alegría y dinero Y que encuentres un amor Un amor Que sea así como el mío Que tú nunca habías tenido Como en el tiempo Cuando tú eres mía Como en el tiempo Cuando tú eras mía Música Música Quizás mañana Tal vez yo te haga falta Quizás mañana Tal vez yo te haga falta Música Quizás mañana Tal vez yo te haga falta Música Quizás mañana Tal vez yo te haga falta Quizás mañana Tal vez yo te haga falta Música 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 Sé que volverás Mañana Sé que volverás Mañana Música Sé que volverás Mañana Sé que volverás Mañana Música Sé que volverás Sé que volverás Mañana Sé que volverás Mañana Música Música Quizás mañana Tal vez yo te haga falta Quizás mañana Tal vez yo te haga falta Música 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 Música